Muy buenos días, tardes, noches o de madrugada o a la hora que nos estén sintonizando, yo soy Cuauhtémoc Ruelas, le doy la bienvenida a esto que es Esquina del Cine Número 86 y le doy la bienvenida al señor productor y co-conductor de este show, el señor Mickey Brijandes, ¿cómo estás señor Brijandes? Muy bien, aquí un episodio más para hablar de estos hombres con capas voladores, ¿no? No, estos son los hijos del átomo, porque vamos a hablar precisamente de X-Men Apocalypse o X-Men Apocalipsis que es la sexta, sexta entrega de la que iniciara Brian Singer allá por el 2000 con X-Men. De alguna manera se le puede dar crédito a la primera X-Men o a las primeras dos, entre esas y el hombre araña como de despertar esta ahorita ya tendencia, muchos consideran hartazgo también, diferentes cosas, ¿no? De hecho, qué bueno que lo mencionas porque si hay que darle un crédito antes de iniciar los comentarios a X-Men es no solamente la longevidad, porque son seis entregas y creo que se han, bueno, han caído, se han levantado, se han sostenido y como tú bien dices, para los que no saben, para los que están un poco chicos y que ahorita viven nada más la euforia del género de superhéroes, pues la que lo inició. Para ellos ya es una clásica. Exactamente. De sus papás, ¿no? La que lo inició a darle este, porque hubo antes, ¿no? Blade y... No, sí, sí. De Marvel, pues. Desde Cuervo, desde las primeras, las Batman. Las Batman de Tim Burton. Y de Joel Schumacher. No, esas no, esas no. Bueno, para mí, Poison Ivy. Pero a las que le dieron este tono como de seriedad, de que demostraron que sí era viable hacer estas películas de hombres de capa, como usted acaba de decir hace un momento, fue precisamente X-Men de Bryan Singer del 2000 y Spider-Man de Sam Raimi del 2002. ¿2002? Si no es que antes o... ¿2001 o 2002? Sí. Bueno, entonces ese pequeño preámbulo para llegar a Apocalipsis que, pues... Y avisar que el episodio, como solemos hacer con este tipo de películas, en algún punto va a empezar a tener spoilers, entonces... Sí, porque aunque no tiene muchos, hay un par interesantes que vamos a comentar. Sí, vamos, la primera mitad vamos a hacer como generales, porque igual si la película no se ha estrenado, a lo mejor para cuando ven el video o si ya salió pero no han tenido chance de verla, pues mínimo de cierto punto ahí le ponen pausa y luego la retoman cuando ya vean la película. Entonces, señor Rihandes, por favor, sus comentarios sobre X-Men Apocalipsis de Bryan Singer. Pues usualmente siempre empezamos con lo bueno y terminamos con lo malo. Creo que esta es la primera película donde lo bueno y malo es la misma... Está mezclado. Es la misma cosa. Yo siento que, y más que nada, el... Lo voy a referir como en una cosa específica ya, pero eso es para hablar de la película completa, ¿no? Y es el traje de Psylocke. Te vas directo al grano, señor Rihandes. En Estados Unidos, Olivia Mann debería considerarse un tesoro nacional. Eso es algo bueno. Yo no lo sabía hasta que tú me comentaste y le empecé a investigar, Fede. Pero lo malo es que el traje todo el tiempo, tanto ella como Apocalipsis, y todos parece que están perdidos y no encontraban el cómico, ¿no? Se les fue el camión y se aparecen de pronto ahí en su burbujita. En su burbujita del tiempo. Saben dónde está el centro de convenciones. Y esa chafés creo que es contradictoria, porque sí me acuerdo mucho de esa famosa línea que decía Wolverine en las primeras películas. Creo que fue la primera o la segunda, donde cuando se usan trajes negros... Ah, sí, en la primera, fue en la primera. ¿Qué preferirías? ¿Spandex amarillo? Se lo dice Cyclops. Ajá, porque en esos momentos era como ridículo como plantear eso, lo que de los cómics al cine como que no se podía trasladar. Ahora estamos ya en esta era donde Marvel nos ha demostrado que sí se puede, ¿no? Si algo han hecho ellos bien es traspasar los trajes y todo ese tipo de cosas. Pero por alguna extraña razón, a Marvel sí les creo y a X-Men no. O sea, en esta versión no. Y me puse a pensar porque yo... ¿En esta específicamente? ¿Todavía la anterior? Y me puse a pensar porque creo que no pude dormir esta noche pensando qué es lo que tiene Marvel que no tiene Fox o que no tiene X-Men. Pacto con el diablo. Y creo que es el tono de las películas. Creo que la seriedad excesiva con la que se maneja X-Men no permite... O sea, se ve como hasta ridículo y eso es en general como para decir que para mí las X-Men, y esto ya obviamente vamos a diferir, que es otra conclusión que voy a comentar más adelante. Nunca he sido como muy fan de esta. Se me ha hecho como dije hace rato, como dijeron en la película y también tú lo comentabas, de pronto son tramas muy confusas que... Me cuesta trabajo como seguir una entre la otra y luego... A partir de la de First Class, creo que se enreda todo. Creo que sí raya, en este específico, raya una ridiculez visual muy extraña, luego ciertas actuaciones ahí también que me sacaron de onda. No sé, y yo sé que si hay fans como de la saga y de las películas y para muchos X-Men son las mejores películas de héroes. A mí me gustan mucho. Incluso la 3, ¿eh? Lo digo aquí. La Stan no se me hace tan mala como todos dicen. Yo siento que nunca he podido como conectar mucho con estas películas y esta no fue la excepción. Siento que hubo, sí, como todas las películas, hay detalles que gustan, hay detalles que no, pero sí se me hizo un tanto... No sé, no... No podía apreciarla tanto como quería. Yo, a diferencia de usted, señor Rihandes, yo sí... Obviamente mi contacto o mi primer acercamiento con X-Men, lo voy a mencionar, yo no soy... Yo no leí los cómics. Mi primer acercamiento fue con la serie animada, que creo que los de nuestra generación asustaron en la niñez de los 90, que fue la producida precisamente por Fox. Y obviamente vino después el proyecto de Bryan Singer y realmente yo he seguido con cierto aprecio la saga iniciada por Bryan Singer. Creo que en la primera sobre todo y en la segunda, las tramas eran como un tanto sencillas. Había villanos, pero no eran estos villanos grandilocuentes en el caso de Apocalipsis, ni estos eventos tan extremos como Days of the Fisher Pass, ¿no? Eran como más un conflicto entre mutantes, más de... Creo que Bryan Singer tenía más claro lo que quería decir, porque era una cuestión como de segregación, de racismo y todo eso. Bueno, yo recuerdo también la animación y era una cuestión más de ciencia ficción, pues era esta cuestión y de, como dices tú, de la segregación, los mutantes y los humanos, ¿no? Entonces, esa parte de mí era la que me gustaba mucho. Esa razón es por la que ahora siento que esta no... Ya no me gustó realmente, ya no se va por ese lado. Ya sentí yo, y te lo comenté ayer que la estábamos viendo, sentí esta... Que ha pasado en las anteriores, pero en eso sí lo sentí. Ese comité de guionistas, ¿no? En la que todos meten mano, en la que... Digo, son cinco los tipos que están metiéndole mano, entre ellos Bryan Singer, y dices tú... Creo que la de Last Stand nomás tenía dos, Zach Penn, entre ellos. Este... Y aquí hay cinco y sí siento como que se nota más de, no, mete eso, ahora mete eso, ahora también vamos a darles un guiño a los fans de esto. Obviamente es muy difícil... Entiendo que es muy difícil tanto para Bryan Singer como para Fox hacer una película que sea accesible tanto para los fans como para la gente que no es fan de la saga, y eso creo que ha sido contraproducente con esta en específica, porque a mí me gustó incluso, como dije, Last Stand y Days of the Future Pass. Esta exactamente, específicamente, perdón, creo que es la que más daño le hace esa aglomeración de ideas, de conceptos, de querer quedar bien con el público, porque ahí, no sé si... Aquí voy a decir un spoiler, que ni tanto, entre comillas, porque se ve en el avance. Wolverine, sí. Lo de Wolverine es una... Se siente como una obligación para quedar bien con los fans. Me gustó la escena, incluso me gustó más la escena donde sale Wolverine que la escena de Quicksilver, que cacareaban todos, de que no, es que Quicksilver... Me gustó más la escena de Hugh Jackman, porque yo siempre he reconocido a Hugh Jackman como un actor comprometido con el personaje, y eso siempre se le ha aplaudido al señor Hugh Jackman. No, y... Y sin embargo, pierde toda lógica. Ok, ya en la pasada hicieron una línea de tiempo donde ya todo puede ocurrir. Sí, sí, sí. Pero, no sé, siento que esas son las cosas que yo, a lo que me refiero con este comité de guionistas. No, y por ejemplo, lo de Quicksilver se entiende como, ah, la gente le encantó la secuencia en anterior. Vamos a repetirla con música y audífonos. Sí, y pues... Y ese es otro problema que voy a mencionar. Eso no está suave. Voy a llegar a eso. Creo que aquí la acción ya no se siente tan fluida. Los efectos visuales son buenos, pero todo... No, son malísimos, Chafes. Cuando está Psylocke volando en el avión, parece que es un mono de trapo. Sí, es cierto, es cierto. Digo, yo cuando... No, luego van a acusarme de... Yo me quise ver buena onda. No, no. Los efectos de Cyclops están chidos. No, digo Cyclops cuando está en el avión. No, no. Bueno, no, Cyclops está... Que hay cosas... No, hay cosas buenas, pero hay ciertos poderes magnetos, cosas así que dices... Sí, de hecho hay una escena donde corre Cyclops que sí se ve como... Sí, se ven como... Digo, no quiero que me vayan a tachar de hipocresía o falsead. Si ven mi episodio de Civil War, van a escuchar que tampoco tuve opiniones muy positivas de esa película, pero también ahí mencioné que lo que más me gustó de esa película fue la secuencia del aeropuerto y las secuencias de acción. Creo que esas son algo que sí se puede apreciar de lo que está haciendo Marvel con Disney. Y acá te das cuenta que con presupuestos similares, en la misma época, en el mismo año, no pueden hacer lo mismo. Hay presupuesto. Siento que Bryan Singer no es un director. O sea, siento que es fraude como director, realmente. Voy a tener que aceptarlo con esto, ¿eh? Yo no lo quería aceptar. Yo tenía un amigo que ya me había dicho que era un fraude como director. Creo que sí es. Sí quedó claro. Sí quedó claro. Porque ahí está la diferencia entre Bryan Singer y los hermanos rusos, pues de que hay personas que sí pueden... ¿O en Josh Whedon? No, hasta Zack Snyder. Y no me cuelguen, pero si yo alabé algo de Batman y Superman fue las secuencias de acción, de manera en que Zack Snyder maneja efectos especiales. O sea, aquí les truena todo, o sea, hay como esas pausas donde mientras estos están peleando, no hay gente atrás en el fondo que nomás está parada así como rascándose los codos. Después de haber visto la batalla de Civil War, donde se hace una... Sí, sí, sí. Donde todos los personajes... O sea, es un choque de... Aquí pareciera que estamos en una lucha libre de, oh, te doy la mano, ahora pasa tú mientras yo veo. Sí, y eso no está suave. Y ahora tú mientras yo veo y hago comentarios. No, hay otro momento donde Apocalipsis pues ya reclutó sus cuatro ángeles del... Como los jinetes. Jinetes. Jinetes caídos y... Jinetes caídos, ya le pusiste todo ahí. Bueno, no sé, está basado en algo ahí, de conceptos bíblicos, ¿no? No, pero es así en ángeles caídos con jinetes del Apocalipsis. Entonces está él hablando con otro personaje, ¿no? En un diálogo y en el fondo están como los jinetes. Ah, sí, sí, sí. Pero esa secuencia, bueno, van y vienen, pero dura como unos 10, 15 minutos. Pero los monos atrás nomás parados, así como modelos, posando. O hablando, como si estuvieran planeando su entrada al Comic-Con. Sí, 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 como ya compramos los boletos. Igual incluso cuando, de alguna manera, también Apocalipsis hace que Magneto visite su pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Y mientras ellos están dialogando en el fondo, ves a los otros monos, pero de una manera que dices que están... Como si estuvieran esperando a que corte la escena, no sé, se ve muy mal, o sea... Y eso es mala dirección, o sea, se lo atribuyo yo. Sí, sí, sí. A que mira, no se pueden ver ellos ahí platicando entre sí mientras acá está otra escena. Totalmente. Pues se ve mal, ¿no? O sea, como que... Y te saca un poquito, ¿no? Creo yo. Y a lo mejor usted dice, ay, te estás poniendo algo muy específico. No, se nota. Se notan cosas raras. Es parte de cosas generales que no se ven suaves, pues, ¿no? Sí. Ahora, la otra cosa es, es precisamente esta de lo de las escenas de acción. Es como esta obligación de quererse ver cool, porque incluso tú lo comentaste. Sí hay cosas interesantes en el guión, sobre todo por el personaje de Apocalipsis, que es como un dios y... No, y a mí, fíjate, extrañamente me gustó el personaje, lo que querían plantear y hacía obligación. Sí, porque Apocalipsis es una especie de... Bueno, creo que mejor entramos como a spoiler, ¿no? Me estaba gustando el planteamiento de Oscar Isaacs como este padre que quería salvar a sus hijos, ¿no? Como de la peste que era la humanidad. Que esos son temas que ya se habían ido manejando en entradas anteriores de X-Men. No más que siento que llega un punto donde el personaje, pues, no lo llevan a ningún lado y se queda ahí Oscar Isaac perdido bajo capas de maquillaje azul morado, ¿no? Como Ivanus de los Power Rangers. Y en sí, la manera en que los recluta su equipo, o sea, ¿por qué ellos y no otros? No sé, está todo muy sospechosamente raro. Hay un montón de mutantes más poderosos también. Y hay cosas como lo que mencionabas al rato de Wolverine. O de Wolverine se me hizo como bien... Toda esa secuencia donde secuestran a los X-Men. Se los llevan a la base de Stryker. Ajá. Se escapan y nomás... O sea, se escapan y no pasó nada. O sea, nomás... Esa secuencia pudo no haber existido. Destruyen la casa y de ahí se van a pelear, ¿no? Pero hicieron eso nomás para que... Porque ofrecieron sus servicios. Y para que saliera Wolverine. Ajá. Que está padre el diseño de... Ah, Hugh Jackman a mí se me... Lo he repetido. Su compromiso con Wolverine siempre lo he aplaudido. Está suave el diseño porque sí recuerda incluso a... Tanto la caricatura como un videojuego que salió hace algunos años sobre Wolverine. Pero es que al final eso es también lo que me molesta. Porque los fans de X-Men o de los comics salen... Oh, respetaron esto y guiñó a esto. Sí, pero... Sí. Ok, pues que... O sea, y de eso se pecan todas las movies. Hasta Batman, hasta Civil War, todo. Sobre todo en Batman pasó mucho eso. Notaste este momento, ¿no? Ajá. Pues sí, pero no puedes culpar al espectador promedio, a nosotros. O a los que venimos como con otras referencias a que entendamos eso y que nos va a gustar automáticamente. Porque, ah, pues es que el guiño está suave y como tú no entiendes, pues no te gustó. Y eso, eso es la bronca porque tú mismo lo mencionaste. O sea, está interesante la parte de Apocalipsis. Pero por esta necesidad de verse cool, todo lo echan por tierra. Está estos guiños que ya mencionamos de que vamos a meter a Wolverine, vamos a hacer todo esto. Pero ahí viene otra parte también que creo que había manejado bien, bueno no, han manejado bien otras películas. Hay muchos personajes, muchos actores. Y lo que se había para mí armado bastante interesante en la relación entre Charles Javier y Magneto. Creo que aquí ya, pues nada más trata sobre Apocalipsis y su cruzada por dominio del mundo. Y, ah, el caso más grave. Yo ya lo había escuchado, ya lo habían dicho en otros críticos. La verdad, a mí no me cae mal Jennifer Lawrence. Yo la considero una estupenda actriz. De hecho, se ve muy bien en esta película. Porque ya no se quiere pintar azul, ¿no? Es evidente que la mujer no quería estar en esta película. Hay momentos en donde está viendo un punto en el horizonte. Yo digo que está viendo a su agente a ver si ya canjeó el cheque para poder salirse de la escena. Así está como... Entonces, eso es un doble error. Lo obligan a hacer en la película y le dan peso a un personaje. Porque es Jennifer Lawrence y ganadora del Oscar, doble Oscar, ¿no? Entonces, pues tenemos que meterla en todo. Ya no puede salir azul porque ocupan verla a ella. Sí, porque ¿cómo van a ver? Magneto sale sin casco el 90% de la película porque es Michael Fassbender. O sea, y eso no está suave. Pues como esos servicios, o sea, ese balance entre... Sí, somos un cómic, pero tenemos estrellas y tienen que relucir. Sí, porque aquí sí se dio el caso, a diferencia de las primeras X-Men, que pues creo que en la dos, ¿no? Los que empezaron a tener como más importancia fueron Hugh Jackman y Halle Berry. Halle Berry venía de un Oscar. Pero después ya no. Y ahorita da el caso que Michael Fassbender está siendo bien famoso. Jennifer Lawrence está siendo muy famosa. James McAvoy ya está agarrando como un nicho ahí interesante. Oscar Isaac venía con un hype de Star Wars y del año más violento. O sea, de actuaciones interesantes. Yo acá no se le aprecia nada, pero pues bueno. Digo, pero por eso lo jalaron. Entonces, creo que aquí pasó esa situación. Pero sí son detalles que afectan para mí y creo que también para ti. Que afectan mucho la película. Por ejemplo, Rose Byrne, así... Ah, no, eso sí, eso no lo perdonaré. Rose Byrne es una de mis actrices favoritas. Y lo que le hicieron en esta película, la verdad, mejor hubieran contratado un... No, o sea, cualquier otro personaje, cualquier otra persona. Porque es un Indiana Jones ahí que no tiene una elevancia en nada. En nada. O sea, puede haber sido una extra, otra actriz. Hasta hay una escena donde le dicen, Moira, tú quédate en el avión. Y ya. Si se soca, pues me quedo y... Tiene algunas buenas ideas, como lo mencionamos hace un momento. Hay efectos especiales muy buenos, otros malos. Pero... Y para mí, pues siempre es un placer ver a estos actores, ¿no? James McAvoy me considero un muy buen actor. Michael Fassman eres agradable. Jennifer Lawrence, repito, se ve muy bien. Pero aquí sí, de plano, no le echó ganitas para nada. Pero, como legado de X-Men, en mi caso. Porque a mí sí me gustan las anteriores películas. Pues es simplemente... Así lo pondré yo. Es mediocre, pues. Así, es una película mediocre. Creo que no aspira a nada más que hacer un producto comercial sin más, ¿no? Sí, mira aquí. Aquí tengan sus personajes. Aquí va a haber lucecitas y explosiones. Y, pues, tal vez funcione para un público más casual, ¿no? O, en el caso, como tú mencionaste, para algunos que sí detecten esos detalles muy específicos. Sí, porque, por ejemplo, la contraparte de nuestros argumentos siempre es esta de decir, bueno, es cine palomero, cine para entretenerte, para pasar un rato. No se tienen que poner tan intensos. Sí, claro. Digo, que ese es como nuestro trabajo como críticos, ¿no? Sí. Tratar de desmenuzar las películas. Y yo lo reduzco todo siempre como a los argumentos, que las cosas tengan sentido, que haya como una especie de coherencia. Yo a lo mejor ustedes dicen, te obsesionaste mucho con lo de los trajes, pero yo creo que es como un síntoma de lo de... Por ejemplo, una serie que es de mis favoritas, la de Supergirl, que también el traje de Supergirl es ridículo, pues es la faldita roja. Flash también, ¿no? Flash, sí, lo hicieron un poquito más oscuro, pero Flash, sus villanos, o sea, siempre rayan como en la ridiculez, pero creo que en el contexto funciona, pues, ¿no? Como una serie televisiva, como juvenil, o sea, como que igual Supergirl, ¿no? Como la manera en que cuando ven, digo, si siguen la serie, se han dado cuenta que los villanos tienen los maquillajes más chafas de la historia, pero por la manera en que la serie es, porque es como episodica... El tono, por el tono en que se les trae. El tono, ajá, el tono funciona. Acá quieres ponerme a Silo, que en un estilotardo hay un bikini, cuando todos los demás traen armaduras metálicas, y sí, que fue fiel al cómic, idéntico, ¿no? Pero no funciona en el contexto que tú me estás planteando. No funciona en el contexto que planteas, y ya ya empiezas, te saca de la salida, te quedas viendo a Olivia Man, y ¿por qué me perdí? Y la película ya... Incluso del Apocalipsis, el traje a mí se me hizo chafa, y sí lo trataron de mejorar. Es lo que te iba a comentar, porque mucho tiempo se habló de eso, y después que lo habían modificado, después se dijo que había propuesto un diseño, y lo mostraron, y estaba más padre, estaba más apegado el cómic, para los que están diciendo... Y se quedan con este, y la verdad no se ve suave. Y sí parece también, digo, un personaje que va al cómic con disfrazado de Apocalipsis, ¿no? Porque también se habla mucho como ya de esta fatiga, de la super-héroe... Sí, porque... Yo no quiero sentir como que estoy siendo ya esta persona odiosa, que ya no le gustan estas películas, porque sí me gustan, y hago el esfuerzo por... O sea, veo esta, quiero ver Tortuga Ninja, quiero ver... Nos gustó Deadpool. Escuadrón. Deadpool para mí es la mejor película, pero porque hizo algo novedoso con el concepto, ¿no? Y eso viene del personaje de Deadpool, así estaba planteado, pero... Y de la... De lo que había pasado con Deadpool, Siento que Fox, en esta situación de que yo tengo algunos y Marvel tiene otros, pues hagan lo que quieran con Deadpool, ¿no? Y creo que eso fue lo que pasó. Ahora hay que ver qué pasa con la segunda parte. Y creo que eso que dices es el buen punto de la libertad. Aquí estos estudios, y Marvel también peca de eso, pues... Sí, por lo que comentamos en el episodio de... Sí, ahorita ya está entrando a reestructurar también cosas, o sea... Y entra esta cuestión donde el estudio quiere... No, tiene que ser así, así, así... Y como dices tú, con Deadpool a lo mejor les dieron más libertad y, pues... Les dieron oportunidad de que fueran creativos y, pues, salió como una obra que... A lo mejor no es 100% así de autor, porque no es, pero... Sí se siente como ese toque como más personal, ¿no? Entonces... Orgánica, un tono específico, o sea, no... No desentona las mismas burradas que están poniendo porque van en el tono del guión, de lo que se está planteando. Creo que eso es lo que le falla a X-Men. Y ver esto, creo que, más que compararla con el universo cinematográfico de Marvel, la comparamos con ella misma, con su propia saga que ha existido desde el 2000. Bueno, yo sí la comparo con Marvel porque yo tampoco... Son 16 años de los X-Men. Pero tampoco así... Bueno, digo, eso ya son gustos personales, de hecho... Pero a mí sí, a mí sí me gusta. Saliendo de la sala nos dimos cuenta porque estábamos hablando entre varios y unos preferían X-Men, otros preferían Marvel, y pues como yo estaba defendiendo Batman, entonces se da cuenta... O que hasta defiende los cuatro fantásticos. Se da cuenta que uno también entra como con sus gustos personales, al fin y al cabo también eso es importante. Te repito, hay gente que ama a los X-Men y les encantan como... A lo mejor se identifican con las problemáticas de Nightcrawler y como no encuentro mi lugar en el mundo. Que creo que las mismas X-Men lo hicieron mejor en otras entradas, pero si eso es con lo que se queda la gente, pues está bien. Digo, no sé. Sí. Me caí en cuenta de que luego también uno se vuelve muy odioso y no quiero como... Caer en ese juego. ...ser esa persona. Entonces, señor Brijandes, pues estos son nuestros comentarios sobre X-Men Apocalipsis dirigida por Bryan Singer. Nos despedimos, no sin antes invitarlos a que ingresen a nuestras redes sociales, principalmente facebook.com, diagonal esquina del cine. Y señor Brijandes, ¿dónde lo podemos encontrar a usted? Ahí me pueden encontrar en Twitter y en Instagram, arroba Brijandes. Y a mí me pueden encontrar en arroba esquina del cine y también se pueden meter a la base de datos de tomatazos.com y ahí pueden ver varias de las críticas que he publicado en la página. Nos despedimos, señor Brijandes. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.